librería biblos 25 años creciendo con vos alguien dijo una vez la sabiduría contó un cuento librería biblos cada uno de sus libros tiene una historia para contarte te invitamos a entrar todos los mundos que soñamos pueden hacerse realidad san martín 287 general villegas teléfono 033 88 422 857 email este espacio de biblos hoy se lo vamos a dedicar a la historia en conmemoración al 9 de julio día de la independencia y para eso elegimos uno de los relatos que se encuentran en el libro de danielo almaceda romances turbulentos de la historia argentina una edición actualizada que adquirimos hace poco publicada por sudamericana y vamos a hablar de mariquita sánchez y no al azar sino porque fue una mujer que atravesó la vida social y política de la argentina en el siglo 19 su segundo matrimonio mariquita sánchez y juan bautista mendelville los 33 años encontraron a mariquita sánchez de thompson con cinco hijos un marido de mente en los estados unidos y un romance apasionado con un francés de 26 años que había llegado a buenos aires sin ningún objetivo preciso salvo el de mejorar su suerte su apellido era mendelville y su nombre juan bautista lo que lo convertía en tocayo del único varón que tuvieron marica y thompson martín thompson fue embarcado con intenciones de repatriarlo pero murió en alta mar la noticia se conoció en buenos aires en diciembre de 1919 y su viuda enfureció a las señoronas del río de la plata cuando no esperó los clásicos nueve meses de luto que era el tiempo que podía llegar a tardar en nacer el hijo de un muerto y se casó en una ceremonia muy íntima en el gran salón de su casa ante el sacerdote mateo vidal con quien con el francés mendelville en el acta de matrimonio ella se restó tres añitos señaló que tenía 30 y él se sumó uno para llegar a 27 de esa manera disminuyeron un poco la diferencia de edad jorge sabalía lagos biógrafo de la famosa patriota narra una tradición familiar según la cual el fraile cayetano rodríguez el que había casado a ella y a thompson el gran amigo de mariano moreno le sugirió que no se quedara soltera con tantos hijos y que buscara un marido para continuar la familia de haber sido así estaríamos ante un caso de obediencia de vida religiosa ejemplar pero ella se casó rapidísimo y hasta tuvo un hijo julio a los siete meses aunque con algunas bajas entre muertos desterrados y ofendidos por la conducta de marica la casa de la calle florida volvió a albergar los vecinos top y a los visitantes ilustres de la misma manera que hoy cuando llega un extranjero y lo llevan a pasear a la boca en aquel tiempo lo llevaban a lo de madama mariquita y ella aprovechando todos sus contactos logró que nombraran a su marido consul francés en el río de la plata el salón de las tartulias fue redecorado dejó de ser un rústico espacio con clavicordio y sobrios sillones para transformarse en un coqueto ambiente afrancesado con nueva mueblería incluyendo un piano de cola cuyas patas eran garras de león la pareja se entretenía haciendo duos musicales en los que ya tocaba el arpa y él aportaba a los compases del piano la armonía musical funcionaba pero en el plano profesional más que una pulcra capacidad diplomática juan bautista demostró una natural desproligidad con el dinero que no era suyo sino de su mujer mariquita lo apoyaba porque ella no concebía otra forma de vida que no fuera con lujo de hecho gran parte de las refacciones que se hicieron en la casona retapizados y también mucho mármol mucho marfil y mucha caoba se pagaron con la venta de la quinta del padrino de thompson martín alto laguirre quien había testado en favor de su ahijado la quinta que financió la espléndida vida de la pareja abarcaba unos unas 15 manzanas muy paquetas del barrio de retiro mientras tanto los cinco hijos del primer matrimonio se adaptaban sin mayores inconvenientes al nuevo orden familiar hay que tener en cuenta que la mayor de las hijas clementina tenía nueve años cuando thompson partió a los eeuu y la menor albina apenas un año la historiadora maría sáenz quesada autora de la completísima e insuperable biografía sobre mariquita sostiene que las cuatro mujercitas se acostumbraron a llamar papá al francés sólo el varón y tocayo prefería referirse a él como el marido de mamá a su vez el matrimonio sánchez vendelville aportó nuevos integrantes al clan familiar además de julio el siete mesino se sumaron carlos y enrique era una familia con buena vida sin embargo el bill dinero o mejor dicho su falta lo modificó todo mental bill había intentado algunos negocios siempre con el patrimonio de su mujer y la suerte le fue esquiva en cuestiones diplomáticas fue mucho más de lo que hizo mal que lo que logró resolver en 1835 luego de 15 años al lado de mariquita sánchez obtuvo un nuevo destino en quito y se marchó le aseguró a su madama que regresaría pero jamás lo hizo dejó muchas deudas que nunca pagó se llevó tres medallas que tenían un valor emocional para ella las de las batallas de salta y tucumán obsequios de belgrano y la de la entrada de los patriotas a lima que le envió san martín la historia del marido que se sube a un barco y no regresa volvía a repetirse en la vida de la matrona juan bautista mendelville murió en 1863 en parís los 28 años que estuvieron separados los pasaron discutiendo echándose culpas y reconciliándose en aquellos años de reproches mariquita bramaba qué fatalidad me hizo conocer este hombre cuántos males a toda mi familia y a toda mi generación se puede dar un alma más negra mucha agua no muy cristalina había corrido por el río mendelville no estaba solo cuando murió una tal madame suchet que lo acompañaba hacia tiempo se las ingenió para atrapar la poca herencia que dejaba mariquita quiso litigar y contrató a un abogado de lujo que residía en europa juan bautista al verdi de hecho el día del abogado en la argentina se conmemora el 29 de agosto porque es la fecha en que nació en 1810 el célebre jurisconsulto pero esta vez no se logró el objetivo madame suchet se quedó con los francos y con las medallas de salta tucumán y lima mariquita tampoco estuvo sola ni sola ni tejiendo aguardando el regreso de su marido no juan maría gutiérrez amigo de su hijo juan y esteban echeverría quien nació pocas semanas después de su casamiento con martín thompson formaron parte de las conquistas de esta enamoradiza patriota que vivió en el centro de la escena de todos los acontecimientos de nuestra historia desde 1806 hasta fines de 1868 murió el 23 de octubre de aquel año pocos días después de que domingo faustino sarmiento otro enamoradizo incorregible asumir a la presidencia de la nación que ella había visto surgir y y y ¡Gracias!